Acá se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol, sí ¡Gooooool de Sol de Mayo! Gol de Sol de Mayo, lo hizo el número 9 Jesús Vera Increíble, una carambola Como pasó en el primer tiempo, ¿te acordás con esa jugada de Perotti? Algo similar, eso de me la llevo de prepo La pelota rebota en un jugador de Olimpo y le queda servida Después de una buena jugada de Reyes por la banda izquierda Le quedó servida al número 9 Jesús Vera Alex Godoy Cruz, defensa y justicia, Cipolletti Se la llevó de prepo después, terminó definiendo con el arco a su merced Está ganando Sol de Mayo en el arranque del segundo tiempo 11 de la complementaria por Vera, este 9 que pintaba bien Había hecho un buen primer tiempo Y comienza la etapa complementaria aportando la cuota goleadora Olimpo 0, Sol de Mayo 1 Mira que bien que la hizo Balbuena, tiró un caño Balbuena remató, tapó Villar, el rebote, Ponce, gol Gol de Sol de Mayo Pedían offside pero el línea va corriendo a la mitad de la cancha Gol de Sol de Mayo Lo hizo el 14 Matías Ponce El remate de Balbuena que tiró un caño bárbaro Pasó de largo Perotti Remató, sacó bien Villar pero le quedó el rebote corto A Ponce para marcar con el arco a su merced Defina el partido Sol de Mayo En 40 minutos del segundo tiempo por Ponce Está ganando Sol de Mayo el equipo de Viedma en Bahía Olimpo 0, Sol de Mayo 2 La jugó para atrás a Franchino, increíble Se va Balbuena para el tercero Que sí, que sí, que sí Balbuena tapó Villar Gol de Sol de Mayo Gol de Sol de Mayo Balbuena increíble Quiso recuperar la pelota Franchino La jugó para atrás Y quedó solito y solo Balbuena Para definir el gol Llegó para recuperar la pelota desesperado En la mitad de la cancha Franchino La punteó para atrás Quedó solito y solo mano a mano con el arquero Villar Balbuena De buen partido El distinto que tiene Sol de Mayo Le ganó a Villar Definió Y está ganando Está goleando En el Roberto Carminati Sol de Mayo Olimpo con el mal de ausencias En 44 del complemento Ahora Olimpo 0, Sol de Mayo 3